Hola, te invito a mirar qué opinión tiene y cómo observamos desde nuestra visión el sobrepeso, o sea, a descodificar, biológicamente hablando, el sobrepeso. Sobrepeso es lo que para cada persona puede suponer tener un exceso de kilos, una cantidad de kilos de más, que podrían ser uno, dos, veinte, cuarenta o cien, da igual, lo importante es que, primero, el sufrimiento en el que entra la persona que tiene sobrepeso y que se mira al espejo y no se gusta, es un conflicto bloqueante de imagen, o sea, esto ya lo tenemos que tomar así con pinzas para trabajar. Cuando hablamos de descodificación biológica, sabemos que siempre antes de que exista un síntoma, la persona ha vivido un conflicto biológico. ¿Y a qué nos ayuda? A ir a localizarlo, ya que en el sobrepeso tenemos un aumento de peso por grasa, un aumento de peso por retención de agua, de líquidos, un conflicto de imagen y muchísimas creencias que hay alrededor. Ya que tenemos que trabajar observando y cada vez más, 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 más profundo para llegar a encontrar cuál es la historia que está bloqueando el que la persona no tenga un normopeso. Se le llama normopeso a la situación en el que más o menos a partir de la medida de la persona, por ejemplo, un metro 60, podríamos decir que entre 58 y 60 kilos está dentro de un normopeso. Es más o menos la altura con un porcentaje por arriba o por debajo de los centímetros, pero esto no siempre es así. Yo miro un metro 54 y si vosotros me veis con 54 kilos me veríais como una bolita rodando por los caminos y no es mi normopeso. Por la estructura que tengo, que es más chiquita, o sea, a nivel óseo, yo no puedo pesar 54 kilos. Prácticamente gran parte de mi vida he estado en unos 45, os diría como hasta los 40. Luego, progresivamente 46, 47, 48. Pero por ahí ando, ese es mi peso. Yo no puedo ponerme muchos kilos de más porque no me siento bien. Por lo tanto, os invito a reflexionar cuál es vuestro normopeso. No me voy a guiar por tablas, sino por el sentir de la persona, cómo está cómoda, cómo puede gestionarse con la comida, porque eso es más interesante que estar mirando una tabla. Alrededor del tema del peso está la alimentación. Y alrededor de la alimentación, todos los juegos que hay, que hacemos, los engaños que nos ponemos, las cosas que estamos manipulando, las ideas que nos estamos poniendo en la cabeza, el contar calorías, el descontar por aquí y por allá, que finalmente lo único que hacen es que nuestro cerebro no sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque en realidad la alimentación está para que nosotros podamos sobrevivir. ¿En qué momento de nuestra historia se nos ocurrió empezar a pensar en la estética más que en la nutrición? Pero bueno, aquí estamos y estamos todos metidos en el mismo barco o la mayoría de personas andamos por estos lugares. Cuando hablamos de sobrepeso, nos damos cuenta de que hay dos grandes conflictos, como os decía, que tienen que ver a nivel biológico con la grasa y con el agua. Estamos hablando de que si se trata de retención de líquidos, la subida es rapidísima. O sea, es una subida y una bajada rápida. Se retiene el líquido cuando vamos a ver cómo están hinchados los brazos, las piernas, el abdomen, la cara, todo como si estuviéramos inflados como globos. Y además se nota, es la sensación de que en un momento estamos con la familia y estamos reunidos y vamos al baño 20 veces. ¿Por qué? Porque hemos salido del conflicto. Y por lo tanto, nos vamos a sentir como a pesar de estar en una reunión y haber comido, luego los pantalones nos quedan más sueltos o las medias no nos hacen marcas o el reloj, por ejemplo, me lo saco y veo que la piel está normal. Y yo no me he dado cuenta de absolutamente nada, ni cuando entré en conflicto, ni cuando salí del conflicto, ni de lo que ha hecho mi cuerpo. Pero ahora sí que te invito, ya que estamos hablando de descolificación biológica, a que observes. Observar es el primer camino para poder cambiar algo. Cuando yo observo y me doy cuenta, tomo conciencia y lo traslado al cuerpo, algo empieza a modificarse, algo empieza a hacer un caminito en nuestro interior. Dará un resultado, dará otro. Pero te aseguro que nada queda igual. Te aseguro de que eso que se ha empezado a mover, mueve otra ficha y otra ficha y otra ficha. Y así es como vamos tomando conciencia una y otra vez de lo que nos está ocurriendo. Cuando se trata de grasa, la subida no es ultra rápida, sino que la subida o la bajada son más lentas, es más progresivo, lo voy haciendo como de poquito a poco, cambio de media talla en media talla. Ahora, por ejemplo, me aprietan los zapatos o el pantalón se me ha quedado ajustado, ya que voy a comprar, me pongo uno más ancho y así de repente has cambiado tres tallas y no te has enterado de lo que ha pasado. O sea, la subida y la bajada van a ser como muy lentos, poquito a poco y, sobre todo, que va a tener que ver con la comida. No hay nadie que se diga, no, es que yo no como, me cuido y engordo. Del aire os aseguro que no engorda nadie. Al menos no engorda acumulando grasa. En cambio, cuando se trata de líquido, es totalmente, ¿verdad?, que la persona puede seguir comiendo exactamente lo mismo, no modificar sus hábitos, no largarse y tirarse allá al chocolate y, sin embargo, aumenta el peso. Que extraño, ¿no? Pues sí, porque no tiene nada que ver con el alimento que ingerimos, sino con la retención de líquidos. Insisto, en descodificación miramos cómo la persona se ha anclado a una conducta porque en otro momento eso le permitió sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Primera ley biológica, que antes de tener un síntoma la persona ha vivido un conflicto y que ese conflicto rebota con otras historias del pasado. Por lo tanto, habrá que tomar cartas en el asunto e ir a mirar qué es lo que ha ocurrido. Cuando una persona retiene agua, y el agua, pensar que conforma más o menos 60-70% del peso corporal, porque está distribuido en todos nuestros tejidos, cuando se produce una retención en un elemento tan importante como es el agua que es vida, y ahora vamos a ver cuáles son los conflictos que ha vivido y que lo han colocado, la han colocado en una situación de alto riesgo debido a muerte. Ahí es cuando se va a activar. O sea, sentir soledad, inseguridad, abandono, angustia, porque yo no sé lo que me va a pasar, pérdida de referentes, no tengo a nadie conocido que me pueda ayudar, hace que los riñones se bloqueen en la eliminación, o sea, el filtrado se produce, pero no se elimina el resto que se ha de sacar de agua. Filtrado hay, y por lo tanto, la sangre se limpia, pero todo el residuo que se tiene que eliminar a través de la orina, no, se retiene. Y no se retiene ese residuo, sino que se retiene en forma de líquidos y de otros elementos. O sea, cuando una persona vive la sensación de una soledad extrema, estoy solita, solito en el mundo, no tengo a nadie, no tengo a alguien a quien contarle lo que me está ocurriendo, llego a casa, abro la puerta y no sé a quién le voy a poder decir toda esta inmensidad que llevo en mi pecho, esta sensación de abandono, se han ido mis amigos, mi familia, mi pareja, no tengo a nadie, los riñones bloqueados y automáticamente retengo líquidos. Y ya sé que os reiréis después de... Vale, no pasa nada, pero es para que se acuerden de qué es lo que está pasando. Ahí, cuando estamos frente a la nada, nos produce una inmensa inseguridad. Lo desconocido nos produce inseguridad. El no saber si mañana voy a estar vivo o no porque salgo a la calle y me han contado que hay mucho peligro, eso me produce una fuerte angustia y inseguridad en el cuerpo. Esos son los elementos centrales de la retención de líquido. Pero, ¿qué pasa cuando ahora estoy viviendo una relación, por ejemplo, en la que yo desconozco a la persona con la que estoy? Yo llevo 20 años con mi pareja y de repente me sale con unos martes y 13. O me viene con historias de dónde las has sacado. Y siento que estoy frente a un desconocido. O a una desconocida. ¿Qué ocurre en mí? Que vivo exactamente lo mismo. Entro en el mismo sufrimiento. ¿Y por qué os lo digo? Porque muchas veces empezamos a engordar estando en pareja porque sentimos que lo que hay frente a mí, lo que yo estoy viviendo, no es lo que viví hace 20 años, no es lo que viví hace 10, no es la persona que yo conozco. Y encuentro ese campamento de soledad, de abandono, de pérdida de referentes. Ya no sé quién eres. Ya no sé quién soy. Ya no sé cómo nos podemos manejar. Y mi cuerpo va a hacer lo mejor que sabe hacer. Que es ayudarme a salir del peligro. Mi inconsciente biológico me va a colocar en una posición de ahora voy a informar de que no puedes eliminar ni una sola gota de agua porque eso es igual a la condición de que esto es absolutamente peligroso. La vivencia emocional es de esto es demasiado para mí, no puedo más. ¿Para qué seguir viviendo así? Todo el mundo se me está cayendo a pedazos. Y ahí es cuando empezamos a hincharnos. Por eso digo que la subida, ante una tonalidad tan fuerte como golpe a nuestra existencia, la subida es muy rápida. Pero también es rápida la bajada cuando se descodifica y la persona encuentra el instante de bloqueo de toda esta historia. Diferente es cuando nos encontramos con temas de grasa. En la grasa vamos a ver cómo una persona va acumulando, acumulando sin darse cuenta y llega un momento en el que la grasa, que tiene múltiples funciones, ya se ha alojado en ese lugar y empezamos una lucha con el conflicto de imagen. No me gusta mi pecho, no me gustan mis brazos, no me gusta mi barriga, no me gustan mis piernas, no me gustan mis muslos, mira que macetones tengo. O sea, empezamos, o no me gusta mi cara, empezamos a bloquear la imagen y es como que volvemos una y otra vez a entrar en uno de los conflictos, uno de los conflictos que hay en relación a la grasa. La grasa actúa como aislante. Yo os voy a decir una serie de ítems que son las funciones de la grasa. Y luego veremos cómo podemos salir de ese lugar de bloqueo. Lo saben muy bien los animales que tienen que hibernar porque acumulan, hacen reservas, mantienen el cuerpo aislado térmicamente hablando y pasan hasta la primavera. Nosotros hacemos lo mismo. O sea, la grasa tiene un origen empeorario que es mesodermo nuevo, tercera etapa de la biología, conflicto de desvalorización. Y tiene un montón de funciones. Cada una de esas funciones nos va a permitir localizar un conflicto. Entonces, aislarte. ¿En qué momento has necesitado poner capas para aislarte de lo que está ocurriendo en tu vida? Transporta vitamina, quiere decir que la grasa nos permite estar en un estado nutricional óptico. Forma parte de la estructura corporal. Ahí donde no tenemos algún órgano en forma de relleno, aparte de las fascias y de todas las membranas que pueden haber, habrá grasa. O sea que va a formar parte de la estructura. Son una fuente de energía. No es que sea la principal. Tenemos hidratos de carbono, lípidos. Tenemos otras fuentes que van a estar antes que las propias grasas. Pero en función de lo que estemos viviendo, si necesitamos cubrir la necesidad de carencia, vamos a acumular grasas. No las vamos a soltar. O sea, yo vivo un conflicto de hígado. De, tengo miedo en el futuro de no tener comida. Y acumularé. Porque estoy haciendo una reserva. Si yo tengo miedo de las personas que hay alrededor, me tendré que aislar y proteger. También sirve para ayudarnos a regular todo el metabolismo, garantizando la producción de hormonas. Y es el sistema que va a estar como protección. En todo nuestro organismo. Si yo, por ejemplo, tengo que proteger órganos, proteger estructuras, voy a colocar grasa. Y esa grasa, ahora me doy un golpe, me va a servir para evitar el dolor. Metabólicamente hablando, me ha permitido también, hemos dicho, la construcción de estructuras, la producción de hormonas y la producción de hormonas sexuales. Por ejemplo, necesitamos esta grasa para poder producir otros componentes dentro del organismo. Ya que la grasa tiene múltiples funciones y por lo tanto tiene múltiples conflictos. Si los podemos revisar, son actúa de aislante. Es un protector. Participa en la estructura. Participa en la construcción de nuestro organismo. Nos permite aislarnos en el sentido térmico de la palabra. O sea, nos ayuda a superar momentos de friandad. Todo eso se realiza mediante un proceso que es el acumular en diferentes partes. Ahí donde esté el mayor sufrimiento. Y por eso también es tan importante el tener en cuenta la forma del cuerpo. Cuando hablamos de sobrepeso. Hay tres maneras básicas de acumular nuestra reserva de grasas. Va a ser entre la piel y la fascia más superficial. Y cuando vemos la grasa acumulada ahí, que ha hecho procesos de desvalorización, porque digamos que es lo más superficial, es lo que yo veo. Yo me veo las piernas, o los glúteos, o el abdomen. Y es más visible, porque ya digo, está entre la piel y la primera fascia. Ahí lo veo y no me gusta y me siento desvalorizado por esa situación. ¿Cuál va a ser la respuesta orgánica? Vamos a entrar en estrés, en reparación. Y cuando hay una situación de estrés en esta zona, se van a formar pocitos o huelos de grasa que ha desaparecido. O sea que va a haber grasa y un hoyo, grasa y un pocito, grasa y un huequecito. ¿Cómo se le llama a eso? Celulitis. O sea que la grasa que ha estado desapareciendo cada vez que yo me veo y no me gusto, no me gusta esa parte de mi cuerpo y entro en un mecanismo de desvalorización, va a producir la llamada celulitis. Luego tenemos acumulación de grasa entre la fascia superficial, que es la que está por debajo de la piel, y la saponeurosis musculares. Y luego tenemos grasa visceral, está rodeando nuestras vísceras en cualquier parte del cuerpo. Y esta es la grasa, estas dos, las que producen ya el sobrepeso. O sea la primera es la celulitis y las otras dos sobrepeso. ¿Con qué sentir nos vamos a encontrar? Con hacer frente, con luchar, con enfrentarme a un adversario, resistir, protegerme, luchar en el sentido de que tengo que ser capaz de conseguir salir de estos golpes que estoy recibiendo en la vida. O sea la grasa nos va a hablar de desvalorización, protección, aguantar el tipo, anticiparnos, porque significa voy a estar preparado para, y me preparo pero no consumo. Porque yo puedo prepararme y después salir a caminar y hacer ejercicio y he gastado eso que no he consumido en una lucha porque la lucha está en mi cabeza y no está en mi cuerpo. Por lo tanto el excedente de lo que no he gastado se va a acumular en forma de grasa. ¿Cómo podemos hacer? Pues señores y señoras no hay mucha ciencia. Habrá que regular la cantidad de entrada y de salida. El conflicto de carencia, de necesidad, de tener que enfrentarme a un futuro no muy óptimo y pensar en falta, el dólar subió, hay inflación, no llego, con lo que tengo tendré que sobrevivir va a hacer, que acumulemos y no podamos soltar. De verdad que es un conflicto muy bloqueante el de hacer reservas para el futuro. Mecanismo, salir del conflicto y entrar en la confianza de que la naturaleza es abundante, la vida es abundante, que podemos salir adelante. Mira, me ha quedado una rima. El conflicto de cuál es la lucha, o sea de tengo que resistir, lo tengo que mirar y elaborar una lista para saber, es en el trabajo, es con la pareja, es con los hijos, es con todo, es todo en la vida que me lleva a estar conflictuada porque eso ya es una forma de pensamiento, un patrón. Estoy en guerra, mi cabeza está en guerra, mi cuerpo no puede estar en otro lugar. Por lo tanto, el ejercicio será mirar dónde estamos en lucha, hacer un listado de nuestras resistencias diarias, ver cómo puedo salir de ese patrón de pensamiento porque seguramente no hay guerra. Ya digo, la guerra está en mi cabeza y yo tengo que saber cómo puedo encontrar el inicio de esas guerras. Cuando comenzó, cuando era pequeño, cuando era niña, cuando era niño, cuando luchaba, cuando veía cómo peleaban mis padres por dinero, dónde se inicia la guerra con todo esto. Y luego, confiar también en la vida de que yo pregunto, ¿dónde están las guerras? ¿Dónde estamos viviendo nosotros? ¿Hay guerras realmente? ¿Hay historias que tenemos que resistir? ¿O hay problemas han solucionado? Porque eso es bien diferente. O sea, seguro que no es lo mismo tener que estar luchando, ser una persona que está con problemas, como puede ser hoy Siria u otros lugares del mundo, a tener dificultades de todo tipo, como hay en muchísimos países y en algunos lugares evidentemente más que en otros. Porque la vida es así, va yendo de un lado al otro. Pero hay que salir de ese conflicto de oposición, de lucha y de resistencia. Luego vamos a mirar la vivencia de no querer estar en contacto y tener que ponerme grasa para separarme. No quiero estar en contacto con esta pareja que me propone relaciones sexuales y yo no quiero estar ahí. O con esta abuela o abuela que me achucha y yo no quiero estar ahí. Porque también vamos a ver como hay crecimiento para protegernos. O sea, la necesidad de utilizar la grasa como una separación. Me pongo para no sentir. La película Preciosa, Precious, es un ejemplo clarísimo de vivencias de humillación y de necesidad de protección para poder salir de todo ese dolor. Y como no va a haber grasa. O sea, hay una protección o un aislamiento y una separación del contacto del otro. Pero también hay una protección mecánica. Si ahora me pega, ya decía, si yo voy y me doy un golpe, la grasa tiene una buena función. Por lo tanto, cuando vivo violencia, cuando vivo agresión física, cuando vivo agresión psíquica, cuando hay golpes, cuando necesito rodearme de una protección a nivel mecánico para resistir todo lo que me está ocurriendo en la vida, es porque estoy atrapada la mayor parte de las veces en una relación de dependencia emocional a la que he llegado por un abandono, por sentir el abandono. Seguramente lo he sentido en la infancia y ahora lo estoy repitiendo, de la que no puedo escapar. Por lo tanto, te invitaría a revisar el conflicto de abandono que va a producir retención de líquidos más el conflicto de protección, porque en este caso van a ir juntitos. Ya no soporto los golpes, ya no soporto el dolor, la vida es muy dura, todo esto es muy doloroso. Tú no sabes la vida que tengo, hay gente que dice, tú no sabes por lo que estoy pasando. Y lo comprendo, realmente lo comprendo. Mi invitación es vayarnos a revisar lo que ha ocurrido, para que pueda salir de ese lugar. Si no, saldrá de la relación, pero entrará en otra, que será más de lo mismo y no habrá servido de nada. O sea, cuando hay la grasa como protección junto con la retención de líquidos, irá a mirar la violencia con la sensación de abandono. O sea, yo no puedo salir de aquí por la dependencia emocional que tengo. Y lo voy a justificar. Diré, ay pobrecito o pobrecita, sabes la vida tan dura que ha tenido, yo comprendo lo que le pasa, cuando me da el golpe me duele, pero después se arrepiente. Voy a justificarlo todo. Esto es el común denominador de la mayor parte de personas que están viviendo con otras que manifiestan violencia y agresión. ¿Por qué? Porque venimos de unos conflictos que nos hacen engancharnos a esto y querer salvarnos. ¿Por qué? Porque en otros momentos eso le ocurrió a papá y a mamá. Se gritaban, se pegaban, yo lo viví, lo normalicé y hoy estoy haciendo más de lo mismo. ¿Sano? No, para nada. Ya sabéis que no es sano. Luego, también puede estar la mirada del otro. La mirada del otro tiene mucho que ver también con esa protección. El otro me mira y me desprecia y yo me siento mal. Siento ese desprecio y ¿en dónde entraré? En un autodesprecio. Te pido por favor, haz el ejercicio ahora. Si has recibido en algún momento mirada de desprecio, cierras los ojos y dices, ¿cómo me desprecio yo? Y automáticamente, ¿cómo desprecias a otros? Me lo hicieron, me lo hago y lo hago. Revísalo. Chequea el cuerpo. Cuando estás ahí entrando, ¿eh? Me desprecio, desprecio, no despreciado. ¿Qué siento en el cuerpo? Quédate dos, tres minutos sintiendo. Ahí podrás transformarlo. Esa mirada del otro, que por vergüenza, porque es mirarnos en el espejo del otro, por sensación de que yo no valgo, entro otra vez en el conflicto de desvalorización y tendré que acumular más grasa, porque es lo que me va a ocurrir. Quizás también, alejándome del otro, ponga grasa con esta intención de que el otro no me vea. De que el otro no me vea y ya no me juzgue o de lo que el otro no me vea y me protejo de sus miradas. Pregúntate qué daño te hacen las miradas exteriores y cuánto daño te hacen con tu mirada interior. Cuando no te valoras, cuando te menosprecias, cuando te miras en un espejo y no te gusta nada y te tratas mal a ti mismo o a ti misma. Tener que ser fuerte, otro gran conflicto. Tener que ser fuerte, tener que ser el pilar, tener que soportar, tener que ponérselo en las espaldas. Y ahí vamos a ver unos troncos, tronco a nivel corporal, unos troncos firmes, fuertes, grandes, cuadrados. Ser el pilar, llevarlo todo adelante, seguir y seguir cargando en esta familia. Y una vez más, ¿te toca a ti o nos toca a todos de manera distribuida? ¿Qué responsabilidad llevas? ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto estás soportando? ¿Cuánto te estás poniendo aquí? ¿Cuánto crees que tienes que hacer solo o sola? ¿Cómo lo puedes hacer si pudieras contar con ayuda? ¿Cómo puedes hacer si tu cabeza se permite el pedir ayuda? Esto en el proyecto y sentido también puede ser ese hijo sano, fortachón, fuerte, que tiene que llevar toda la carga adelante. Es la gente que, aquí estoy y me muestro de esta manera para que vean que soy el que puede llevar una carga. Otro gran conflicto este de ceder el pilar. Y luego hay un conflicto que quizás no en todas las culturas se vive, en algunas sí, que es el conflicto de seducción. Y estas son las formas redondeadas. Hay culturas donde se va con pantalones apretadísimos aunque se tenga una talla 48. Da igual, porque no depende de la talla, sino que es un conflicto absolutamente natural. Y además os quiero decir que en la naturaleza tener un buen pompis, tener un buen tamaño de caderas, es considerado súper sano porque es la buena salud para la reproducción. Y es la acumulación de grasa en la zona correcta para poder procrear. Toda la grasa que está alrededor de las caderas, del vientre, bajo vientre, glúteos, es lo que nos va a permitir, es ese porcentaje mayor de grasas que tenemos las mujeres en relación a los hombres, y nos va a permitir tener una buena capacidad a nivel de nutrición, de alimentación, para poder darle al otro, al bebé, y sostener un embarazo y la lactancia. O sea que es un conflicto para algunos, pero no para todos. Ni para todos, mucho menos. O sea, no es... Sería antibiológico que sea considerado conflicto. Sin embargo, a nivel cultural, lo tomamos con pinzas y no nos gusta. Y luego hay un conflicto bloqueante, que es el del asco, la repugnancia, que es el de la mirada. Por eso os decía al principio que es tan importante entrar ahí, lo veremos en otro videíto, cuando hablemos de todas las formas del cuerpo, pero que tiene que ver con esa vivencia emocional de que yo me miro al espejo y no me gusto, me siento mal y voy a reactivar la entrada y salida en hipoglucemia, necesidad de comer algo dulce, acumulación de grasa, y es como no puedo salir de ese círculo vicioso en el que he entrado. O sea que el trabajo está en aprender a mirarse al espejo amándose como uno es. Pero no seré yo quien te diga, mírate al espejo y amate. Yo te diré, primero la ideológica, para que estés en un conflicto de asco, es porque has vivido un conflicto, vamos a revisarlo. Y así es como hemos ido acumulando, quizás cada uno a lo largo de su existencia, diferentes temas o problemas o hechos, que han hecho como una sumatoria, que da como resultado esta vivencia que llevan al sobrepeso. Me gustaría acabar con un cuento, un cuento de un pajarito que dice que se queda solo, siente miedo, necesita de seguridad, no encuentra los suyos, los llama, los busca, sale de noche a buscar, se da cuenta de que se encuentra totalmente perdido. Tras unos días empieza a sentir cada vez más y más y más la sensación de soledad, que abandono, no estaré aquí eternamente, tengo que salir a buscar comida, qué pasó, qué pasó, se pregunta, no consigue encontrarse, hasta que un buen día reaparece y se vuelve a encontrar con los suyos y está muy contento. Y se da cuenta de que en el tiempo que ha estado solo ha aprendido a buscar su comida, a buscar su lugar seguro, a buscar otras compañías y que en el futuro se ha dado cuenta, ya no necesita a los demás, pero ha decidido voluntariamente que quiere seguir con los demás. Por lo tanto, una cosa es la necesidad y otra cosa es la voluntad y el deseo. ¿Qué es lo que nos motiva a tener que permanecer en relaciones en donde sufro de carencia, donde sufro violencia, donde sufro dolor, donde sufro desprotección, donde tengo inseguridad? Porque todas esas áreas conflictuales me van a llevar al sobrepeso, como una de las causas. Ya hemos visto que hay muchas. Seguiremos hablando. Seguiremos hablando de este tema, que es tan rico, que está lamentablemente tan enormemente extendido. Pero yo comprendo que si hay un sentido biológico y el síntoma está por algún motivo, pues será cuestión de ir a mirar qué mensaje nos está regalando. Un beso muy grande. 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 Gracias por ver el video.